Conecta Campo nos va a interpretar a un estudiante de comunicación audiovisual que investigando para un trabajo curricular encontró un video donde hay un asesinato un homicidio Temponi es otro estudiante de la facultad y usa una cámara de video del mismo modelo que le ha utilizado en la filmación de ese asesinato Campo lo entrevistó para su trabajo y sospecha de él Por favor Por favor En la escena que veremos a continuación Temponi se le aparece en la casa de Campo ¿Sí? Y se produce un momento de tensión ¿Cómo va? Pues imagina que ella sospecha que él es un asesino Así que usted se puede imaginar Imagínese usted que en su casa caiga alguien que usted piensa que puede ser un asesino ¿Me entiende lo que le quiero decir? Bueno, pero no diga más nada por favor No diga más nada Silencio en el piso Caramba, por favor Preparado Temponi Campo ¡Acción! No me gusta que me graben Eso sí que no te lo creo Una chica tan linda Tranquila es un momento ¿Hace cuánto tenés esa cámara? Ahora cuatro meses Pero hace más de un año que no está a la venta ¡Ah! ¿Qué control? La compré de segunda mano ¿Por qué preguntás? Por nada Ya que sos experta en preguntar ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Claro ¿De qué color son mis ojos? No sé No me fijé Así que además de chusma mentirosa ¿Demorás mucho? ¿Por qué? Estás apurada Es la hora de comer ¡Bosco! ¿Te quedás a comer? Encantado Así me gusta Salgo a comprar Pórtense bien ¿Qué haces? La cámara La cámara no funciona bien con luz directa Sentate en la cama ¿Para qué? Por la distancia focal Sentate en la cama por favor Ahí está Perfecto Cuando quieras A continuación Hablaremos con Bosco Bosco era compañero de Vanessa y siguió de cerca los días que precedieron a su ¿No vas a mirar por el visor? Es un plano fijo Cuando hagas las preguntas mírame a los ojos Era parece una chica normal Se relacionaba a Vanessa con gente extraña ¿Crees que la raptaron? Estabas al tanto de su vida privada ¿Tenés idea de con quién se pudo fugar? Ya está Esperá Faltan tus gestos de asentimiento mientras yo te contesto Después los intercalan Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla Bla, 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 bla Bla, bla, bla Esperá ¿Qué pasa? Ayer estábamos más cerca No, no creo ¿Qué pasa? ¿Te pones nerviosa si me acerco? No ¿Y a qué distancia empezarías a ponerte nerviosa? No, por favor Cada palabra que digas vale un centímetro No tienes gracia ¡Shh! No hables ¿Estás nerviosa? No, claro No hables El pez por la boca muere Yo no voy a morir Yo no voy a morir Cinco centímetros ¿De qué color son mis ojos? ¿Vas a matarme? Esa gracia te va a costar 20 centímetros Una palabra más Y me estrello Corten Corten ¡Excelente! 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 ¿Dónde estamos ahí? ¿Ah? ¿Qué se pensaron? ¿Que nos íbamos a besar? ¿No? ¡Mire! Tipo a la cama con Moria Pero a la cama con Campo O con Temponi ¿Por qué no? Bueno, así es la cosa Extraordinaria Bueno, les pasamos la última pista ¿No? Es la última Sí, usted la sabe perfecto Yo la sé perfecto ¿La actriz que protagoniza la película? ¿Dónde? ¿En qué qué me destaca? ¿Para acá? Robinson, perfecto Y que pueden seguir jugando O pueden jugar, mejor dicho Si están viendo las repeticiones Porque esto se define el viernes Así que si están viendo en la madrugada del viernes O en el viernes a mediodía Juegan nomás que pueden ganar entradas Cuando, digamos, los ganadores el viernes de noche Y mañana esto se resuelve Ahora nos vamos a una pausa Porque vuelven los pocas nueces ¡Gracias!